Hola, ¿qué tal? Bienvenido a uno más de los videos que en Pakali tenemos para ti. El día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ajo negro. El ajo ha sido una fuente valiosa de alimento y forma parte de la medicina tradicional y actualmente es un remedio terapéutico muy popular para el bienestar. En la actualidad se han popularizado su consumo en la forma de ajo negro. ¿Pero cómo es que se convierte el ajo normal en ajo negro? Los bulbos del ajo común son sometidos a un tratamiento térmico de alta temperatura y alta humedad durante varios días, dando como resultado a dientes negros con un sabor dulce. Esta versión de ajo tiene un mejor sabor y un mejor aroma. Además, algo de lo que destaca es que al pasar por esta transformación incrementan los polifenoles, flavonoides y antocianinas, que son compuestos antioxidantes con gran valor para la salud. Al ajo negro se le atribuyen distintas propiedades como inmunoduladoras, antiinflamatorias, anticancerígenas, hepatoprotectoras, cardiovasculares, neuroprotectoras, antioxidantes, entre otras. Diversos ensayos clínicos han evidenciado su capacidad para atender distintos padecimientos. Su consumo tiene un efecto potencial en la disminución de la hipertensión arterial, favorece la disminución de los radicales libres, tiene también un papel relevante sobre trastornos metabólicos, principalmente en la regulación de los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa. Este puede incluirse para tratar una variedad de enfermedades relacionadas con la inflamación. Algunos estudios in vitro han demostrado que es capaz de suprimir el crecimiento y proliferación celular en múltiples líneas de células cancerosas, como por ejemplo el cáncer de colon. Como ves, el ajo negro es un alimento que puede llegar a tener un impacto muy positivo en nuestra salud y bienestar. Si tienes alguna duda, recuerda visitarnos en cualquiera de las sucursales que tenemos para ti en la República Mexicana. Visita nuestra página web www.pacali.com para consultar tu tienda más cercana. Y si no contamos con sucursal en tu estado, no te preocupes, contamos con una tienda en línea y llegamos hasta la puerta de tu casa. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube para ver muchos más videos como este. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos a la siguiente.